Del 18 al 21 de noviembre, a nivel nacional tendrá lugar El Buen Fin, estrategia comercial que tiene el objetivo de reactivar la economía formal. Durante estos días, los comercios de diferentes rubros ofrecerán descuentos en sus productos y prestación de servicios. Sergio Eduardo Hernández Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tlaxcala, detalló que serán 2.000 comercios los adheridos a la Cámara los que participarán. Los comerciantes formales estamos de fiesta porque queremos reactivar la economía local, reactivar la economía en todos los 60 municipios del Estado y consumir básicamente productos tlaxcaltecas, productos mexicanos y hacerles también la invitación a los consumidores de que hagan un... En Tlaxcala somos alrededor de 2.000 comercios, específicamente los que competen a Canaco Tlaxcala, son 21 municipios y ahí tenemos alrededor de 2.000 comercios que estamos participando. Señaló que como parte del Buen Fin, se ofrecen descuentos en diferentes productos que en la entidad van del 5 al 40% y algunos incentivos. De manera directa ofreciendo descuentos del 5 al 40% de manera general. A nivel nacional se van a ofrecer descuentos hasta el 80% y pues tenemos también la oportunidad de que aquellos que paguen con tarjetas de crédito, de débito o de servicios pueden tener el beneficio de tener un reembolso de 250 pesos hasta 10.000 pesos en su compra. No hay que registrar su ticket solamente con el hecho de deslizar estas tarjetas. Con esta medida comercial se espera un repunte a comparación del año pasado, previendo que Tlaxcala alcance beneficios hasta por 210 millones de pesos. Consideramos que vamos a lograr un 5% adicional, 84, 85 mil millones de pesos y a nivel local esperamos alcanzar una derrama entre los 60 municipios de más o menos 210 millones de pesos. Entonces, pues es un evento importante para todos, donde intervienen todos los sectores, interviene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, los hoteleros, restauranteros, Coparmex, las cuatro cámaras de comercio del Estado. Con el objetivo de garantizar que se respeten los precios, que no se den descuentos engañosos, la Procuraduría Federal del Consumidor realizará un operativo, además de que se ha sostenido un acercamiento con los líderes empresariales para evitar malas prácticas. Para Sistema de Noticias, Diana Zampolteca.